Hay un montículo de basura, literalmente, que tiene muy preocupados, pero sobre todo muy molestos a los vecinos de Calle Fallas en desamparados. Mientras tanto, la municipalidad insiste en que a pesar de los esfuerzos, los ciudadanos no acatan los horarios de recolección y esto agrava la problemática. Y es lo que vamos a ver en la siguiente nota de nuestro compañero Bernie Jiménez. Escombros de construcción, electrodomésticos y hasta residuos vehiculares acompañan a Don Geiner todas las mañanas en Calle Fallas de desamparados. Yo vivo hace ocho años aquí. ¿Y esta situación, por ejemplo, usted hace cuánto la ha observado? Bueno, desde que he estado aquí casi siempre he observado, pero ahora no tanto. Como ahora, ya es bastante con esto. ¿En qué la traen este tipo de escombros, electrodomésticos y demás? Sí, hay veces pasan carros, hay veces motos. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Y a qué hora? Me imagino que a varias horas. En la hora de la madrugada es cuando muestra. Convertido en una especie de guarda de los residuos no tradicionales, ha sido testigo de cómo la basura llega por las noches en carreta, en moto o a pie, mientras la municipalidad envía un camión para recoger este montículo. Aquí es poco lo que pasan a recoger la noche adicional. De los ocho años que tengo yo estar de aquí, hasta solo una vez vi que hicieron propaganda para eso. La municipalidad de Desamparados tiene horarios definidos para la recolección de residuos ordinarios. Tras la modificación de la ley 8839 de la gestión de residuos sólidos, el municipio definió una serie de multas. Para las personas que saquen la basura los días que no pasa el camión, se exponen a una sanción de 86 mil colones. Y si son propietarios de algún comercio, esta cifra puede ser de más de 120 mil colones. Lamentablemente es muy común encontrar que algunos vecinos sacan los residuos en horarios no establecidos, en las noches. O algunos habitantes de la calle, ¿verdad?, que disponen inadecuadamente los residuos. Los instamos a que busquen la campaña de Limpiatón. En ella se hace la recolección programada de esos residuos no tradicionales. Aquellos residuos grandes, voluminosos, de los que usted no sabe qué hacer, nosotros los recogemos bajo una campaña. Para quienes denuncien las violaciones a este reglamento, cuentan con dos vías. A través de un WhatsApp o el correo wmora.desamparados.go.cr. A través de los cuales los vecinos deben adjuntar fotografías y videos para poder gestionar la recolección de estos residuos, que se realizan los días viernes. La Municipalidad de Desamparados desde el 2022 creó un nuevo reglamento, ¿verdad?, un reglamento cantonal en el que usted puede denunciar todos aquellos actos incumplimientos a la ley, ¿verdad?, en cuanto a disposición de residuos. Sin embargo, según las autoridades municipales, la educación es vital para evitar este tipo de situaciones. Mientras los vecinos buscan la instalación de cámaras, a ver si de esta manera ahuyentan a estas personas. Le informó Berni Jiménez, Noticias Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!